Soy Daniel Domínguez, soy profesor de la UNED, de la Universidad de Distancia, vengo aquí en calidad de presidente del Observatorio Palacio de Sociedad y venía a presentar el quinto congreso del Observatorio Palacio de Sociedad que se llama Hybrid Days. Entonces Hybrid Days es un congreso que tiene lugar en Internet, es un congreso abierto en el que queremos experimentar y experimentar en las prácticas que tienen lugar en el marco del congreso y uno de los elementos en los que pensamos que podemos obtener mayor beneficio es el tema de los baches, que son insignias que permiten acreditar el conocimiento obtenido en ese entorno congresual. El congreso de Hybrid Days que estoy comentando está abierto a la sociedad y es bastante transversal su marco de influencia. Se dirige tanto a estudiantes de la universidad, de escuelas de negocio también, pero también a profesionales, gente del sector, de cualquiera de los sectores y la temática es el componente de hibridación, la sociedad híbrida. Nosotros lo ejemplificamos con todo lo que ocurre entre las dos capas, analógica y digital. Todo lo que ocurre en el medio, que es lo que ocurre en nuestros días, esa es una sociedad híbrida y entonces diferentes disciplinas están llamadas a proponer comunicaciones, eventos en ese marco. Bueno, pues a todo aquel interesado, tanto persona individual como institución, interesado en compartir conocimiento en entorno abierto, en experimentar con elementos muy nerviosos como pueden ser los baches y discutir sobre esto que decíamos de los ámbitos aplicados, los retos que surgen con los aspectos de hibridación, cuando las tecnologías se meten en medio de nuestras vidas, digamos. Bueno.